qué tal mis amigos nuevamente con ustedes les habla orlando de su canal arpa paso a paso y en el día de hoy invitándolos a que sigamos en este bonito estudio bueno hoy vamos a estar trabajando y la primera parte del tema mi tristeza de armando martínez es un tema que pues ha sido grabado por diferentes artistas como el cholo valderrama y vamos a trabajar esta versión en la tonalidad de mi menor armónico quiere decir que tenemos sostenidos todos los fa y todos los re recordemos que el mi es la nota relativa de sol mayor entonces cuando el arpa está en sol mayor al mismo tiempo está en el mi menor natural pero cuando ya alteramos el re nos queda en un mi menor armónico entonces son las dos alteraciones que tiene la escala originalmente la versión de el maestro armando martínez está grabada en la tonalidad de fa sostenido menor pero pues una gran mayoría la cantan en la tonalidad de mi menor ya que pues el la tesitura del maestro armando pues es bastante desarrollada entonces para que quede cómodo para todos los artistas y pues para ustedes también los ejecutantes de este maravilloso instrumento les recuerdo que esto es un estudio de paciencia de calma y de establecer una rutina a diario esto no es de afanarse por nada del mundo entonces vamos a iniciar con el tema vamos a construir una primera octava en mi anular en mi medio en sol índice en sí y pulgar en mi hacemos el arpegio ahora marcamos el si mi sería esto y vamos a marcar este intervalo de quinta que sería sol fa y do dos veces quedaría de esta forma ahora construimos una tercera octava que viene a ser la tercera octava en mi viene a ser primera es una tercera octava viene a ser una segunda inversión de la menor ahí la ejecutamos toda mi la do mi ahora construimos este trisillo mi pulgar en mi índice en re que está sostenido y medio en do lo rematamos ahí las dos partes quedarían de esta forma trasemos el trisillo y avanzamos el mismo trisillo que sería re do si y marcamos do la completo ahí octava sencilla fa sol la si y sol quedaría de esta forma ahora vamos a construir una séptima en mi anular en mi medio en fa índice en si y pulgar en re la digitamos y vamos a hacer el mismo mecanismo trisillo re do y si lo termino en el re paso a hacer el trisillo en do si la y pulso el pulgar y me devuelvo a partir de la y ahí marco si sol ahora la octava sencilla la voy a marcar en mi mi fa sol la y fa quedaría esta ahora esa misma séptima la voy a construir a partir del re anular en re medio en fa índice en la y pulgar en do es el mismo mecanismo solo que vamos cambiando de nota ahora el trisillo ahí do si la paso el trisillo así la sol y marco acá hago el trisillo entro con el pulgar la fa y la octava sencilla desde re mi fa sol y mi lo vamos a hacer lento para que a medida que lo vaya trabajando me vaya siguiendo en la figura entramos tercera octava séptima séptima a partir de re volvemos nuevamente ahora vamos a trabajar la parte de la armonía recuerde que las acentuaciones en cada figura es muy indispensable si vamos a mirar primera figura esa sería la primera parte de la figura segunda tercera figura y entraría el trisillo y entraría el trisillo después de que termina la tercera envía el trisillo y eso va pegado seguirían las octavas séptima lo mismo suelta la séptima ahí va pegado y la séptima desde el re la armonía la armonía en el inicio del tema lo que vamos a trabajar acá mi como su tono principal el si como su nota dominante el la como su nota subdominante más una parte de la escala entonces de inicio vamos a hacer esto construimos el intervalo de quinta si sol y mi es una segunda inversión de mi menor nos da el acorde y entramos al tiempo con la octava y entramos en el la al terminar ahí pasamos a un si para regresar al mi sería esto si acá mi si nuevamente esa es de la forma sencilla o sea lo vamos a trabajar bajo gotera la si y mi este mi está un poquito desafinado nuevamente ahora lo vamos a armonizar esa es la otra parte al final también les dejo con el bajo sencillo para los que están iniciando poquito a poco recuerden que todos los bajos son válidos siempre y cuando cumplan con su respectivo tiempo y pues les ayude a amarrar las melodías de esto se trata entonces si lo hacemos armonizado sería de esta forma entramos igual ya al llegar a la marcamos el bajo y hacemos mi fa sol la esto por eso esto es un estudio de calma esto es de paciencia hasta ahí la parte de la para hacer el regreso al mi entonces ya no hacemos este si sino pasamos si do re y mi la parte armonizada mi y de mi a si entonces marcamos el bajo mi y armonizamos fa sol la si y para regresar al mi volvemos al si de acá si do re mi obsérvelo detenidamente ya vimos la parte de la melodía ahora vamos con la armonización la parte de la Ahí están las dos partes. Ahora vamos con el bajo sencillo, que es este. Entonces entramos lo mismo. También se puede armonizar igual. Le hace el La complemento, Mi, Fa, Sol y La. Se puede armonizar. Lo vamos a hacer sencillo, cosa de que lo vaya trabajando. Hay que llenarnos de estrategias con el fin de poder sacar los temas de la mejor forma. No es de correr y por eso se elabora primera y segunda parte. Y va a encontrar todo el tema en el canal. Si, Mi, Si, Mi, Fa, Sol. Bajamos. Armonizado. Esa sería la parte de la melodía. Entonces recuerden los acentos. En el próximo video viene la segunda parte. Y viene la comprensión de todo el tema para que lo vaya ensayando. No olviden dejarme sus comentarios. Trabájelo con paciencia, con calma. Los acentos. Un. 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 Eso sería mis amigos y próximamente tendrán la segunda parte del tema con su comprensión completa. Trabájelo con calma y no olvide dejarme sus comentarios.